Tenemos el placer de recibir en el estudio a Rubén Ticera, músico, cantante de Villa María, y a Paula, que lo acompaña, y aparte tienen una historia común. Sí. Una gran historia común que me gustaría, no sé, a ver cuál de los dos se anima y la cuenta, ¿no? Porque viene del barrio esto, ¿no? Bueno, yo para presentarla. Dale, me parece muy bien. Aníbal Rubén Ticera es mi amigo de la infancia, cruzando la calle. Creo que desde los seis años nos conocemos y jugábamos juntos en la vereda, éramos un grupo. Vos te das la tonada cordobesa, ¿cómo se le acentuó? Sí, claro. Se le acentuó, ¿viste? Parece usted, no se nota, ¿no? Éramos amigos del barrio, digamos. Contame, Pauli, porque yo también tengo amigos del barrio, todavía los sigo viendo, y jugábamos en la calle. Nosotros jugábamos en la calle, en Bellavista, no tan lejos, Bellavista es a 50 kilómetros de acá, calle de tierra, al fútbol. Los árboles eran los arcos. Entonces, mi pregunta es a qué jugaban. Claro, lo que pasa es que éramos varones y mujeres. Me dicen al doctor, me levanto y me voy a decir. No, no. A la botella, ya te lo contesto. A la botella. A la botella. De una, para que vamos. ¿No sabés cómo se juega la botella? ¿La botella? No lo puedo creer. No, me levanto. Pama, la botella se tira a la botella, al que apunta y el otro se tienen que dar un beso, ¿correcto? Ah, qué joder, eran dos. No, era mamá, una rinda de amigos. Vivo bárbaro, ticera. No, era... Juego de a dos, viste, pingui, doy vuelta a la botella, no te queda otra. Éramos un grupazo enorme. Andábamos en bicicleta. El barrio. No, y bueno, después él se casó, yo me fui, pero nuestros padres siguieron viviendo en el mismo lugar. Así que cuando volvé, o sea, cuando él vuelve a la casa de sus padres, que es todos los días, porque vive en Villa María, y yo voy a la casa de mi mamá, cuando vengo de Buenos Aires... Se reencuentra. Nos vemos siempre, nos vemos, hola, hola, así de vereda a vereda. Pero no se juega más a la botella. No, 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 ya no. Se pudre todo. Ahora se toca la guitarra. Bueno, contanos un poco de tu recorrido, que es amplio, has estado por muchos lugares, sos del género rock-pop, vamos a decirlo de esa forma. Ya me vuelvo rock-pop melódico. Melódico, bien. Ya medio avanzadito de edad, vamos bajando el ritmo. El ritmo. ¿Qué edad tenés, Rubén? Disculpame la pregunta, pero para que la gente sepa, porque dijiste avanzado de edad, pareces un tipo de treinta y pico de años. ¿Cuánto? Treinta y pico, cuarenta años. Cincuenta recién cumpliditos. Mira vos, impecable. Un niño. Un bebé. Son los veinticinco de antes. Un pelito me podría pasar, ¿no? Es el único lugar que tengo. Pero cincuenta recién cumpliditos. Está bien. El papá es músico. El papá toca ver la guitarra. Sí, sí, mundo de músicos. Sí, sí, tanguero, mal, folclorista. ¿Y cómo lo vivías en Córdoba, ese fenómeno del tango? ¿Cómo era la cuna cordobesa? Porque en realidad uno está mal asociado. O sea, vos escuchás Córdoba y ya se te mete el cuarteto acá. El cuarteto, Alamona, Rodríguez, todo eso. Y la verdad que... No, no, no. Yo me crié en un ambiente de tangueros y folcloristas. Y, por ejemplo, mi hermano ya tira más para el velado melódico. Así que, no, 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 siempre con cuarteto muy raro. A veces hablo para una fiesta de casamiento, por ejemplo. Pero no, 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 no va conmigo. ¿Y te dedicas a la música desde que...? No, 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 no. No me dedico a la música. Esto lo hago como un... Es un hobby. Como un hobby. Sí, pero un hobby, pero estás teniendo... Sacando... Mucho éxito. Recién ahora que conseguí una gente de acá de Buenos Aires, la voy a nombrar, Núcleo Récords, ¿eh? Hace un año. Y, bueno, me está... Está promocionando, digamos. Paso a paso, despacito, y estamos llegando a todos los medios radiales que se pueda. Y la semana pasada ya tuve una entrevista con una radio mexicana y con una invitación para ir a tocar allá, así que estamos viendo cómo podemos llegar. Es el mercado más lindo, te diría, ese, ¿no? Latinoamericano. Sí, sí, aparte, como a mí, este... ¿Cómo te puedo decir? Yo siempre escuché... De unos años hasta el par, escuché siempre la música de Maná. Medio que me catalogan como... Ramones, Maná y Rolling Stone son tus influencias. Ese de mis músicos, ese. Mira, tengo la banda que me sabe, compañía, tengo. El baterista que le gusta. Los Ramones. Ahí se te iba a preguntar. ¿Cuántos son? Y música de los 70, rock de los 70. El otro, la otra parte, los otros dos, son, hacen música electrónica. Pop electrónica, algo así. Así, mira la zarta que hay ahí adentro. Pero, bueno, nos llevamos bien. ¿Cuántos son? En la banda, digamos. Éramos. Ahora estoy solito. Ahora sos solista. Estoy solo, pero me acompaña la misma banda. Claro. Porque era socio con el chico, con el baterista, y se fue. Éramos un dúo que nos nutrimos de una banda, ya armada. Ah, claro, ya armada. Entonces, menos ensayo, menos bronca, menos agotamiento. Así que, bueno, ahora serían los mismos músicos, pero ya me van a meter como solista. Solista. Vos sos un solista y tenés tus músicos que son los que, con los que trabajas. Exactamente. Y son los que me graban, aparte tienen un, tienen un mini estudio y son los que me hacen los discos y las grabaciones. Y decime, acá no te va a hacer ningún coro, Paula, ¿no? Eh, aunque, no sé si vos o tu hermana que estudiaba piano. Yo. Todos eran pianistas. No sé. Epa. Y un talento oculto. ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Y nosotros éramos cuatro hermanos mujeres, tres estudiábamos piano y una guitarra. Ah, también una familia de músicos. Y hacíamos coro. ¿Y cuál toca ahora? ¿Y tus padres? Y mis padres, la familia de mi papá era música. Todos. Mi papá viene de familia de músicos. Mi tatarabuelo estudió con Verdi. Vivía a la vuelta de la casa de Verdi. Verdi. Y el maestro de él fue Verdi. No sé si tatar o recontra. Año 1600 sería más o menos. No. Sí, sí, sí. Viene de la, o sea, en la familia está la... La tatarabuela de 1800. Hay un número que no me cierra ahí, pero... En la familia está, fíjate, en la familia está la anécdota de que nosotros venimos de familia de músicos y que uno de los primeros músicos de la familia estudió con Verdi. Esa es la leyenda familiar. A partir de ahí, toda la familia Truqui son músicos. Pandonión, acordeón, piano... Eso no lo sabe. ¿Viste? Sí. Todos los días se aprende algo. Pero vamos a escucharlo un poco, ¿te parece? Vamos a escuchar un poco. ¿Te animás? Tenemos algo grabado y después podemos hacer algo de nuevo. Vamos, ¿qué vamos a poner? Algo grabado primero, vamos. Si hay otro cielo, no lo sé. Si hay otro mundo, pues tal vez. Si hay un camino para llegar a ti. Si hay un destino que debo seguir, amor. Solo quiero estar con amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres el día de lobo aquí, amor. No, 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 no. No, 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 no. Tienes esos ojos, no, 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 no. Tienes esos ojos, no ratificarele al mismoikkear el mismo phosphorus. Si hay una vida por vivir, si hay una luna para compartir. Si hay miles de noches para vivir, si son tus tiempos, ella no va a estar viviendo, solo quiero ver el amor. Si hay miles de noches para vivir, si son tus tiempos, ella no va a estar viviendo, solo quiero ver el amor. Si hay miles de noches para vivir, si son tus tiempos, ella no va a estar viviendo, solo quiero ver el amor. Estamos escuchando Amanecer de Rubén Quisera, a quien tenemos el placer de tenerlo acá en el piso. Y bueno, me da ganas de seguir escuchándolo en vivo un poco, ¿no? ¿Te animás? Vamos a hacer la prueba, a ver cómo viene. En vivo estamos. Estamos en vivo, ¿no? Vamos. ¿Qué está pasando, amor? ¿Qué está pasándote? Tus ojos no me miran como ayer. ¿Qué está pasando, amor? ¿Qué está pasándote? Me hieres, me lastimas, ya no sé qué hacer. ¿Será que se terminó tu amor, o solo un capricho fue? ¿Será que he perdido la razón esperándote? Me verás partir, me verás partir. Me verás partir, me verás partir a tus pies. Me verás partir, me verás partir. Contanos un poco cómo vos escribís las letras, cuánto tiempo te lleva esto, es algo que tenías ya hecho, lo estás corrigiendo, cómo es todo el proceso. Lo que es la música la hago todos los días cuando llego a mi casa. Es el cable a tierra cuando llego desde el trabajo. Bastante bravo el trabajo que tengo. ¿A qué te dedicas? Turno noche en una empresa de logística. De 10 de la noche a 9 de la mañana del otro día. O sea, 11 horas. Un octámbulo. Hace logística, ojo que no será de la AFI o de algo que hace logística a la noche. No, no, llamémosle logística a un correo. O sea, si no lo escuchan hablar dentro de un ratito que se quedó dormido. Un correo privado. Claro, vuelve a la mañana. Si le hacemos una pregunta y no contesta que sea por ello. Y vuelve a la mañana a tocar la guitarra cuando están todos durmiendo. No sé si me voy a quedar dormido porque me estoy incendiando, me estoy incendiando. ¿Y a qué hora dormís, digo? ¿De qué hora dormís? Y generalmente yo duermo muy poco. Duermo de una de la tarde a seis y después no duermo más. La siesta. Claro. Una pequeña siesta. Una muy buena siesta. Por ahí cuando vengo muy, muy cansado, sí le pego duro y parejo, pero no, no, no. Ya el cuerpo está acostumbrado a eso. Claro, ya te acostumbraste a eso. ¿Y la letra te da igual que la música o es un trabajo, la buscás? ¿Cómo hacés? No, perdón. Las letras están. Están. Las letras están. Ah, eso te iba a preguntar. Si la letra está antes que la música o la música antes que la letra. No, yo no sé si será raro lo que hago, pero siempre empiezo por el estribillo de una canción. Y siempre en el estribillo siempre salen dos o tres palabritas. Entonces a partir de esas dos o tres palabritas ya los voy... Vas asociando música con... Me quedo asociando y trato de que todo sea algo personal, cosa que sea más fácil de llevar adelante. Así que prácticamente es toda una historia mía. Claro, es muy expuesto. Sí. Hay algunas cancioncitas de protesta por ahí, pero... Pero en realidad son más bien románticas y de tu historia de vida, digamos. Sí, sí, sí. Pazman, tranquilízate. Es de Belgrano. Sí, yo tengo una canción para él. Yo tengo una que me dijo Olave. Sí. Tengo una que se llama Rubén. Rubén, compadre. Si querés te la canto. Dame la guitarra. Más bien volvamos a lo melórico. Recordamos a lo melódico, así vamos escuchándote, dale. ¿Quieres uno melódico o uno un poquito más? Lo que vos quieras, elegí. A ver, algo más. Se hace tan difícil, imposible de creer. Solo expresan su violencia, su soberbia y su poder. Qué peso y tus ojos han vendado. Miren siempre a otro lado, ignoran todo el interior. No les importa un carajo, no les importa el interior. Qué peso y pobres por todos lados. Qué peso y qué peso. Mienten. 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 Mienten tan bien. Mienten tan mal. Hoy te matan por dos mangos, dicen solo es sensación. Que seguro estar con ellos, que no hay drogas ni corrupción. Qué peso y qué peso y que has abierto tus ojos. Qué peso y qué peso hoy. Mienten. No mienten. No mienten. Mienten tan bien. Mienten tan mal. Mienten. Muy bien. Esta es de protesta. Esta es de protesta. Está claro que es de protesta. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Se los estoy haciendo bien radial, bien cortito. Escuchame Rubén. Bueno, yo estoy acostumbrada a decirle a Aníbal, pero... Rubén Aníbal. Sí. Rubén Aníbal. ¿Vos ves diferencia ahora de cuando vos eras más chico y que siempre quisiste ser músico? Con el tema de las redes sociales y las posibilidades de que tu música llegue a todos lados a través de las redes. Yo creo... No sé, pregunto si fue beneficioso para la gente por ahí del interior del país que tiene... Sí, seguro. ...más dificultades de conectarse con un sello acá en Buenos Aires. Seguro, seguro. Sí, sí. Si no, no hay forma de llegar. Tenés que venirte acá, instalarte acá y no se puede. ¿Vos sos de Villa María? Yo soy de Villa María. Que Villa María es una ciudad, si querés, bien musical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, es parte musical. Hay una universidad de la música que van chicos de todos lados. Claro, claro. De Sudamérica también hay un montón de chicos músicos. Pero... Está el festival también. Está el festival que se llamaba Festival Internacional de Peñas, pero ahora cada vez está dejando de ser más folclórico y está pasando a ser un festival más internacional. Sí, exactamente. Que se hace en... Febrero. En febrero. Y que lo están comparando con el de Viña del Mar. Claro. Bueno, el pueblo de Viña del Mar dicen que es tremendo, ¿no? Tremendamente crítico. Sí, pero no hay que tener miedos. Lo único, llamémosle, que están abriéndose ahora en el Festival de Villa María es que a algunas bandas le están dando espacio. Ya hay dos o tres bandas que ya se están metiendo, así que por ese lado están abriéndose un poco más. Como Cosquín, digamos, que le daba la posibilidad que a los músicos nuevos empiecen a surgir en esos escenarios. Les da posibilidad a los músicos nuevos para que el público los conozca. Antes no existían las redes y Cosquín era uno de los únicos escenarios donde la gente podía... La Sole, por ejemplo, la Sole surgió de ahí. Claro, exactamente. ¿Cómo... ¿Cómo... Este... Te voy a poner más bajo el aire, me parece. Este... Porque falta que nos enfermemos. Justamente, ¿cómo trabajas el tema de la voz? Es un... Para poder trabajar y para hacer un montón de cosas, requiere un cuidado y un trabajo, ¿no? Esa es cosa que no hago. Ya lo notarás ahora. Aire acondicionado del colectivo, muerto. Claro. Sol de recién, muerto. Hay notas altas de recién, quedé ahí medio trabajo. Pero no, no. No, no. Yo lo tomo como un... Como un hobby, pero a su vez quiero que se haga conocida la música, nada más. Está muy bien. No, lo tengo como medio de vida. Pero vos estudiaste, digamos, canto, ¿estudiaste? O sea, tú... No, no, no. Porque tengo entendido que para cantar bien, yo canto. Bueno, somos dos. Este... No, yo soy un desastre. Somos dos. Bueno, en misa mi mujer me pide, por favor, que me calle la boca en la comunión. Más de una vez me ha dicho, callate la boca. Bueno, pero vos tampoco tenés que decir padre, compadre. No, no, pero me gusta cantar en la iglesia y canto realmente muy mal y tengo una voz potente. Entonces, todo el mundo se da vuelta y me pide, por favor, que me calle, no solo mi mujer. Pero digo, hay todo un trabajo que va desde el estómago, corregime si estoy equivocado, en cuanto a tomar aire, etc. Sí, sí, eso me lo hacen ver cuando voy a grabar. Eso me lo hacen ver. Porque yo no ejercito nada. Si tengo que tomar bebida fría, tomo. Soy un desastre. Ahora, Rubén, te hago una pregunta. Si esto empieza, digamos, a tener cada vez más repercusión. O sea, estás hablando de que te contrataron para México. Y bueno, esto vos sabés que de golpe, a lo mejor en un año... Te voy a decir que en realidad... Y gracias a Altano Pazman y a Miguel que me pusieron a sorrir. Yo te digo que si tenés tiempo, googleás y hay programas muy interesantes para el manejo de la voz, el calentamiento de la voz y la preparación de la voz y todo ese fenómeno, ¿no? Y ejercicios que te ayudan a corregir hasta la forma de hablar, ¿no? Es increíble. Bueno, el ocultor. Pero no hablemos tanto y escuchémoslo, ¿no te parece? Tenemos cosas grabadas que nos mandó. ¿Vos qué preferís? Vamos a ponerle un poco... Pongan lo que quieran. Vamos, pongamos ahí, vamos, algo de música y después seguimos acá. Un día más en la oscuridad Esperando tu llamada que nos llegan. Y esta eterna condición de no estar bien, no estar bien. ¡No, no, no, no! Y querer que la tierra se abra debajo desvierta Esperando tus hermanos acariciéndome piel Y una vez acabes mi colega y ya no sé por qué No, 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 no sé Un día más en la soledad En mi cuarto que refleja imágenes oscuras No, 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 no Una vez que te estés conmelo ya no sé dónde No, 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 no lo sé Y querer que la tierra se haga debajo de mis pies No, mi amor Celo Estamos escuchando Celos Y seguimos con la presencia de Rubén Aníbal Ticera Y bueno, ¿qué es lo que vas a hacer más adelante? ¿Tenés algo pensado? Además de esto que estás tratando de grabar ¿Se te ocurre? ¿Has cantado en algunos lugares públicos? Mirá, ahora estamos terminando un disco nuevo Que ya está en la fase ya técnica Entonces ahora lo que estamos haciendo con la productora esta Es hacerlo Trata de hacerlo, ¿cómo es que se dice? Circular Hacer circular Promocionar Promocionar En los medios Para ya así largarse A venir Ya tocar para estos lados O donde sea Muy bien Estamos promocionando ¿Y tenés alguna página de Facebook? Yo te vi a vos ¿Cómo es la página? En todos lados En tantos lados Sí Rubén Ticera Rubén Ticera ¿En Spotify también? En Spotify Sí, hay algunas cosas Yo vi algo Yo lo vi Lo vi Lo vi Yo te digo que lo vi en todos los lugares Eso es porque Vos me mandaste los links Paula, lo vi Bueno, ahí van a poder ver Ahí van a poder ver los videos también Hay tres videos Y yo soy la actriz de uno de los videos ¡Epa! Bueno ¿Cuál? No lo facturamos todavía Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor La chica de Lágrimas de amor soy yo Suéltame pasado Que todo empezó con la botella Todo empezó con el juego de la botella Suéltame, suéltame pasado Pero la botella con la mala suerte Que siempre me tocaba con la hermana No ¿En serio? ¿En serio? ¿Mala suerte por qué? No sabemos No le gustaba a mi hermana Esperemos que la hermana no esté escuchando el programa Que no El tema de ahí Bueno El último que le gusta a ella Ah El último tema que le gusta a ella Está ¿Cuál es el último tema? Como Para ya te digo Final 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 Va a hacerlo entrar a final Así nos vamos despidiendo con final Ah claro Tisera con doble S Para quien quiere entrar a fe Rubén Tisera con doble S Con doble S Bueno Rubén Muchísimas gracias Vamos a escuchar final Todos juntos Y ya El tiempo nos empuja Así que Gracias a todos por haber estado con nosotros Gracias por haber venido Paula Gracias a ustedes Tano portate bien Y a la gente Nos encontramos mañana A las dos de la tarde Acá en más de dos Muchas gracias Muchas gracias Y viva Vamos Podría nada Si se me viene a buscarte Tal vez sería lo peor Yo preferiría esperarte Pero el corazón Me dice que no Ya las luces en las calles Parecen abandonarme Está demasiado lejos Muy lejos Tan lejos No sé si hoy Te encontraré No sé si hago bien En buscarte Tal vez sería Lo peor Yo preferiría esperarte Pero el corazón Pero el corazón Me dice que no Me dice que no Me dice que no No sé si me quedo No sé si me déjame